¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hola México Electro trayéndoles una nueva bit review esta va a ser de hecho la última del cast autobot de la serie de Animated por lo pronto ya vendrá por ahí el cast de los Decepticons y por lo pronto vamos a revisar este pues el último guay de esta tanda tratándose de el Leader Class Bulghead así es estos guayes de garro originalmente nos habían dado este Bulghead este luego también lo vamos a revisar este está muy chingón, la verdad se me hace que hasta la estética de este guay está un poquito más apegado al show que este cabrón pero pues este guay tiene mucho más detalle y es más grande que este guay pero pues este no deja de ser muy bueno en verdad, puedes ver los dos cabrones se ven bastante bien de lado a lado y las diferencias significativas pues es que este guay trae armamento especial en los lados y tiene por ahí la cubierta tipo tanque que pues el Voyager no tenía y este wey sufría del problema del vehículo Voyager y modo robot pues este casi casi se trataba de un Deluxe entonces ya revisar este wey más adelante por lo pronto ahorita estamos checando a el Leader Class Bulghead este wey en este modo tiene pues varios por ahí gimmicks el principal es que estas mares pueden girar tiene estos tropeos estas mares en realidad no disparan son hechas de un plástico ahí como que hueco y la madre y pues trae a estos weyes aquí en el lado entonces no sé por qué optarían por ponerle ese pedo a este wey pero no hay pedo ahí se escucha un ruido de una formación si tú presionas esta madre se escucha una sirena bastante chingona y pues ahí parpadean las las torretas de este wey y otra diferencia en relación al al otro cabrón que vimos ahorita el Voyager es que este wey tiene muchos remaches a lo largo de toda la carrocería si los tiene remaches aquí tiene remaches a lo largo del cuerpo en estas pendejadas de las armas en las puertas de atrás y en general pues está un poco más detallado que el original y ahorita que estoy haciendo ruidos y la chingada no puedo creer que esta madre siga haciendo ruidos y sin pedo no se escucha como que se le esté bajando la pila y la chingada sino que este cabrón pues lo compré desde el 2008 entonces las pilas tienen ya ocho años guardadas ahí entonces esa es otra prueba de que hasta en aquel entonces hasta las pinches pilas que le ponían a los otros gastos pues estaban hechas para durar ¿no? y pues aquí está no le he cambiado porque son esas pinches pilas de reloj ¿no? entonces es mucho pinche pedo vamos a darle paso a la transformación la transformación en realidad no está nada complicado y pues queda poca madre este wey voy a hacerlo un poquito para arriba aunque salga la brilla de mi pinche sed que me caga pero bueno siempre digo que lo voy a arreglar y vamos a hacer un poquito para atrás a ver si si mejoran algo pero bueno para transformar a este wey primero abre las pinches puertas estas de aquí atrás y levanta este pedo haciendo eso se va a escuchar por ahí un ruido de transformación y se revela la cabeza de Bucket después estas madres se páralas y por ahí vamos avanzando con la transformación después tienes que separar estas madres de aquí estas partes laterales y vas a bajar las piernas del Bucket las piernas están ahí este como que echas bolita y la chingada metes las llantas estas aquí y esta madre te va a ayudar para que las piernas se aseguren y pues por ahí vamos avanzando con la transformación ya no más acomodan las patas de este wey y y seguimos con este pex ahora doble estas llantas hacia adentro por ahí se va a escuchar un snap y esta parte dóblala después hay que sacar los brazos que están aquí atorados sacas un brazo y sacas el otro y te los traes para adelante haciendo este pedo así vas a agarrar esta parte y la vas a hacer hacia arriba para que se escuche por ahí un clic y se se quede ahí este asegurado después levantas esta parte y la los brazos en la parte del hombro tienen como que una pestaña que van y se insertan aquí para que pues no vayan a ninguna parte y repetimos el paso al otro lado lo insertamos ahí y acomodamos por ahí las manos de este wey y vamos a ver ahora separa esta parte de aquí atrás vamos a ver porque estoy batallando para separarlo me chingaste batallando tanto a ver ok ahí se nos escuchó muy chido que digamos ya la separé después doblas esta madre así y te traes esta otra pieza para adelante y esto va a venir a anclarse en la parte esta de enfrente y hace como que las pinches orejitas esas que tiene el modo de robot de pocket bajas estas partes laterales y vamos a ver si está saliendo todo en cuadro porque este wey en realidad queda muy chingón una vez transformado y chingada madre salió a la orilla de mi ser chingado después doblas este pedo para que tenga los tornillos esos hacia adelante y repites el paso del otro lado y pues de nuevo animated y su maravilla este cabrón si tú te fijas se ve bastante chingón se ve como un robot de esos grandes torpes poderosos y la madre y el modo vehículo aunque si hay partes del vehículo en todos lados pues se pierde totalmente y eso es algo que todos los moldes de animated tienen que tienen modos vehículos muy chingones muy buenos en su estilo de vehículo de serie de animación y pues se pierden el modo robot en este modo este wey pues tiene varios por ahí voces si tú presionas el símbolo autobots escucha con voz así de gordo pendejote ok si soy yo medio mal pedo y presionas otra vez time for the big guns pero pues no tiene pistolas este wey tiene torpedos entonces se me hace medio raro esta parte pero bueno es una de las frases que tiene el wey tiene un gimmick aquí donde si tú mueves este pedo abre y cierra la mano bastante chingona y del otro lado tiene un gimmick que en lo personal no me gusta pero pues ahí está moviendo este switch tiene por ahí como que una sierra y este gira y una cosa que he visto que tanto peel lo hizo en su video y hay weyes que lo han hecho también es que se compran weyes de estos jodidos y cambian toda esta parte del brazo y le ponen dos manos de estas y eso es algo que se me hace que voy a hacer si me encuentro una buena oferta de este cabrón porque la verdad el gimmick ese de la sierra pues la no me gusta ni de pedo y bueno revisando la figura en la parte de atrás se ve bastante bien o sea se ve se ve que el robot se oculta muy bien todas las pinches piezas que tenía del vehículo de hecho no hay llantas visibles las únicas llantas que tiene son las pinches orugas esas que tiene el wey en las patas como en la serie y este la verdad es velo o sea está super chingón este cabrón se ve como si se saltara de la pinche pantalla también y viene con otro accesorio que no les había comentado que es esta madre que es el pinche Headmaster no sé qué onda con esta mamada no vi la serie como te dije pero si tú vas y enciertas este pedo aquí se escucha no sé si dice Onyx una mamada así no sé qué chingado significa ese pedo pero no sé qué pedo el chile ahí sí me disculpa pero si tú te fijas al hacer esto el wey brilla en rojo no sé si salga bien ahí en el video y cuando no lo tiene el wey brilla como que en amarillo entonces este supuestamente en vez de esta madre le cambia la personalidad esta pendejada es compatible con el Ultra Magnus y con el Megatron pero en ellos no hace ningún cambio en sus voces simplemente se puede insertar ahí en sus cabezas no vamos a quitar esta pendejada y vamos a contar rápidamente sus puntos de articulación la cabeza se puede girar solamente con el gimmick sería uno y se abre la mandíbula al moverse pues tenemos dos aunque depende del gimmick pues hay dos puntos luego tenemos tres cuatro con raches fuertes cinco seis siete ocho nueve diez once no hay nada en la cintura doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiún puntotes de articulación pero pues este wey es una masa poderosa y la chingada y no necesitas que esté tan pues versátil ahí para que se encargue de los otros cabrones como te dije este wey viene armado con estas pendejadas que pues no le veo ninguna utilidad la verdad están solamente puestos ahí están descansando sus antebrazos y los puedes quitar pero pues es un pedo si los quitas y en realidad no me da la tarea de remover toda esta pinche pieza porque no no le veo el caso este pedo sinceramente no me agrada y siento que los antebrazos es algo que resuelve mejor el modo el 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 voyager que trajimos ahorita cuadro entonces pues ya vamos a cerrar el video y simplemente vamos a traer todos los miembros del cast aquí está Prime para que veas lo chingón que se ve todo el cuadro junto está el pinche cascarrabios de Ratchet está el Caimelian de Bambuvi en todo el mundo le caga Bambuvi pinche Baku Bay y está vamos a ponerle un pose ahí de de Superhero Landing ahí como dice el pinche el pinche por aquí está el Proud entonces aquí está todo el todo el equipo Autobot de la serie de de Animated y este vamos a ver si sabe todo el grupo si ahí está todo el pinche grupo al chile ve por todos ve por todos este cast está con madre son cinco figuras básicas las que vas a ocupar para que el cast esté completo te recomiendo de los deluxes el Proud el Bumblebee el Ratchet Lyricals Bullhead y Voyager Prime está el Rolling Command Prime pero pues está muy alto y la verdad se sale se sale de la escala con todos los demás y pues con esto hemos terminado el cast de los Autobots sigue el de los Decepticons ese es el que me voy a estar lamentando en las próximas reviews gracias a todos por poner mis pinches videos por darles like por compartirlos por comentar al chile pues he tenido buena recepción con muchos de mis videos y pues es gracias a que ustedes siguen viendo estas pendejadas que pues yo sigo subiendo videos entonces muchas gracias de nuevo a todos mis más de 1300 suscriptores y este pues seguimos aquí con más material vienen más películas vienen muchas más figuras y pues no puedo esperar a que regresen los pinches Headmasters y espero que lleguen a México porque esa serie la verdad también pinta que va a estar poca madre sin más por un momento te saludo Mexico Lector ve por tu Little Class Bunket se me olvidó decirte el chile ve por él haz lo que tengas que hacer y ve por todo este pinche todo este pinche casa está totalmente con madre y se va a ver con madre en tu colección entonces ahora sí sin más por un momento te saludo Mexico Lector cambio y fuera